Hola amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte no lo logré, perdónenme, perdónenme Y esto sí está bueno Oye, oye, oye Sé que te marcaste sin saber sin escuchar, sin comprender que hay una raya envenenada aquí en mi pecho el mal está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo que el motivo de tu llanto queriéndote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Y échale el cachito bonito Y el saludo se da Para Belén Para Belén y Miguel Ángel Discomodio Azteca New Jersey Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo que el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Los Terapiteros 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 Los Terapiteros